Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal, soy Susana Alonso, corredora y entrenadora de corredores y hoy venimos con un vídeo que me habéis pedido muchísimo a raíz de una serie de vídeos que hice acerca de lesiones en las que tratábamos lesiones en general y también alguna lesión concreta, pues me habéis pedido varias personas que hablemos del síndrome de la cintilla iliotibial o síndrome de la banda iliotibial que es algo muy común entre corredores, así que vamos a por ello, vamos a explicar qué es el síndrome de la banda iliotibial cuáles son sus posibles causas, cuál es su tratamiento y cómo prevenirlo, cómo fortalecer para prevenir caer en este tipo de lesión así que si no quieres ser una de esas personas que tiene que dejar de correr temporalmente por esta lesión quédate en este vídeo porque te interesa muchísimo lo primero de todo es localizar dónde está la cintilla iliotibial o la banda iliotibial si te has lesionado posiblemente ya sepas dónde está, pero si no es muy muy fácil de localizar simplemente tenemos que venirnos a nuestra pierna y hay una cosita aquí alargada que por eso se llama cintilla o banda, que si lo tocáis lo vais a notar perfectamente que es pues básicamente una banda que va desde el lateral de la rodilla hasta nuestra cadera y se encarga entre otras cosas principalmente de estabilizarnos mientras estamos corriendo, mientras estamos dando zancadas el síndrome de la cintilla iliotibial se da normalmente cuando corremos mucho y mucho para cada persona será diferente cuando corremos digamos más volumen del que estamos preparados para asimilar qué es lo que nos sucede cuando tenemos este tipo de lesión, no nos duele normalmente a lo largo de toda la pierna aunque también podría pasar, normalmente nos duele en la parte lateral de la rodilla, es decir, donde se inserta este tendón obviamente puede haber diferentes grados y gravedades de la lesión desde que te moleste al correr hasta que no puedas dar una sola zancada del dolor que sientes vamos a ver cuáles pueden ser las posibles causas y en primer lugar encontramos factores biomecánicos que puede ser el ángulo de la cadera la longitud de nuestras piernas, variantes que no podemos digamos modificar y lo que hacen es que sobre todo esta cintilla sufre mucho cuando al correr nuestras rodillas se meten demasiado hacia adentro que cuando apoyo, cuando todo el peso de mi cuerpo está sobre la rodilla se me mete hacia adentro aumentando la tensión de toda la cintilla y también tiene muchísimo que ver y especialmente en mujeres en el ángulo de la cadera lo que se conoce como ángulo Q que en mujeres suele ser más amplio básicamente porque estamos creadas para dar a luz, para tener hijos y por lo tanto nuestra cadera digamos que es más ancha por este motivo lo que hace que efectivamente nuestras rodillas se metan más hacia adentro cuando corremos así que ya pista número uno si eres mujer tienes que prestar mucha atención a fortalecer estas zonas luego te explicaré cómo para evitar una lesión que tenemos más riesgo de sufrir que los hombres ¿Cuáles pueden ser otras causas? pues la principal diría es una debilidad muscular efectivamente cuando tenemos una musculatura que no está preparada para la carrera a la que le vamos a someter para el número de kilómetros y la intensidad a la que le sometemos entonces aparecen lesiones y entre ellas el síndrome de la cintilla y lo tibial específicamente cuando tenemos débiles los abductores y el glúteo porque estos dos músculos están directamente implicados en que la rodilla no se meta tanto hacia adentro si tú tienes estos dos músculos más débiles se va a meter mucho más y la tensión va a ser mucho mayor y luego también se ha visto que una deficiente movilidad de cadera influye directamente en tener más posibilidades de padecer el síndrome de la cintilla y lo tibial y en último lugar por supuesto una deficiente técnica de carrera si estamos haciendo nuestras zancadas o nuestra técnica de carrera en general incorrectamente en algún punto sea en el que sea desde los pies hasta la cadera especialmente pies, rodilla, cadera, incluso tronco podría influir también pues al final estamos trabajando a nivel muscular de una manera diferente a la que realmente deberíamos y eso hace que ciertos músculos, entre ellos la cintilla, pueda sobrecargarse de más así que resumiendo posibles causas factores biomecánicos, debilidad muscular, falta de movilidad o incorrecta técnica de carrera ahora bien, si ya tenemos esta lesión, ¿qué es lo que hacemos? ¿cuál es el tratamiento? en primer lugar, como digo siempre y es imprescindible, es ir al fisioterapeuta informarte, como estás haciendo ahora a través de este vídeo, está fantástico pero cuando uno ya tiene una lesión, si realmente te quieres recuperar de verdad recuperar bien y no recaer tienes que ir a un buen fisio que te trate y que te diga por qué has podido lesionarte y trabajar sobre el origen de la lesión en segundo lugar, descansar o bajar o adaptar el volumen de entrenamiento dependiendo de cuál sea el grado de gravedad de tu lesión y esta alternativa de descansar temporalmente o entrenar mucho menos no puede ser la única solución, porque esto es exactamente la tirita me duele algo, dejo de entrenar y por lo tanto me deja de doler pero cuando vuelvo a entrenar, en muy poco tiempo voy a volver a estar como estaba porque no he tratado el origen de la lesión y además estoy mucho más débil porque al haber dejado de entrenar estoy más débil a nivel muscular, tengo menos fuerza entonces al final es totalmente contraproducente solo descansar y ya está y en tercer lugar, la tercera pata del tratamiento extremadamente importante es hacer ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento de la cintilla para ayudarle activamente a que se recupere y que no volvamos a recaer en la lesión y a qué nos referimos con fortalecimiento y estiramiento pues bien, ahora vamos a explicar una serie de ejercicios súper sencillos que además no tienen nada de especial, digamos que posiblemente estéis haciendo varios de ellos si ya trabajáis pues fortalecimiento general o ejercicios de fuerza para corredores y que sirven tanto para tratar el síndrome de la cintilla y elotibial cuando ya lo tenéis como para prevenirlo evidentemente las cargas, es decir el peso extra, número de repeticiones, velocidad de ejecución será diferente porque cuando estamos rehabilitando una lesión no queremos buscar el dolor, no queremos sentir dolor quizá una pequeña molestia sí, pero no buscamos que nos duela muchísimo y cuando no tenemos esa lesión y queremos prevenir sí que nos podemos exigir un poquito más para que la tensión muscular y por tanto el estímulo al músculo sea mayor y mejorar digamos más rápido por así decirlo en primer lugar os voy a enseñar tres estiramientos empezando por la postura de la paloma que se conoce en yoga y es básicamente en el suelo nos vamos a poner una pierna hacia adelante con la rodilla doblada, la otra extendida hacia atrás y simplemente hay que inclinarse suavemente hacia adelante podemos mantener entre 30 a 40 segundos por cada lado y ya lo tenemos en el segundo ejercicio vamos a estirar los glúteos y el piriforme tenemos que tumbarnos boca arriba, llevar una rodilla hacia el pecho y cruzarla sobre la otra pierna como formando un 4 y ya simplemente estirar suavemente hacia el pecho también podemos mantener entre 20 y 30 segundos por lado y esto te va a ayudar a reducir mucho la tensión en los músculos alrededor de la cadera y ahora vamos a estirar específicamente la cintilla y lo tibial nos tenemos que poner de pie, cruzar la pierna derecha por detrás de la izquierda e inclinarnos hacia la izquierda sintiendo que el estiramiento del lado derecho de la cadera y del muslo baja hasta la rodilla, lo hacemos unos 20 a 30 segundos también para cada lado y ahora vamos con los ejercicios de fortalecimiento que os voy a enseñar 7 ejercicios en primer lugar el puente de glúteos ¿cómo hacerlo? pues acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados eleva la pelvis hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas lo puedes hacer también con una sola pierna si con las dos piernas te resulta demasiado fácil y puedes hacer unas 3 series de entre 12 y 15 repeticiones en segundo lugar abducción de cadera con una banda elástica o con una goma pon esta goma alrededor de las rodillas y realiza aperturas laterales tumbado de un lado y luego para el otro lado puedes hacer 3 series de 10 a 12 repeticiones por cada pierna siguiente ejercicio plancha lateral con elevación de pierna colocado en una plancha lateral te apoyas en el antebrazo y elevas la pierna superior si te parece muy complicado porque este ejercicio engaña puedes hacerlo apoyando la rodilla de la pierna de abajo como estás viendo en el vídeo y mantén solo entre 15 y 20 segundos por lado en cuarto lugar sentadillas laterales da un paso lateral amplio y baja en sentadilla manteniendo la pierna contraria extendida y luego regresas al centro haz 3 series de 12 repeticiones por lado sin intercalar sino 12 de uno y 12 del otro y los dos últimos ejercicios nos los explico aquí porque ya tenéis dos rutinas y es entrenar la movilidad que tenéis un vídeo de movilidad para corredores completo en mi canal una rutina rellada y por el otro lado entrenar la técnica de carrera para mejorar esos patrones que puedan no ser del todo bueno que también tenéis un vídeo de una rutina entera y otro vídeo de una rutina específica de pie así que esos ya los tenéis ahí para hacerlos y seguirlos de principio a fin y ya como última recomendación para evitar caer en este tipo de lesión observa muy bien tu kilometraje semanal y cuando vayas aumentándolo progresivamente si es que no tienes un entrenador lo cual te recomiendo absolutamente es que vayas aumentando el volumen progresivamente esa regla de la que se habla del 10% semanal es una muy buena opción para asegurarte de que no te estás sobre entrenando y así no compres papeletas para tener esta lesión o cualquier otra relacionada con un exceso de volumen como te comentaba al principio del vídeo soy entrenadora de corredores y tenemos diferentes planes de entrenamiento desde los 10 kilómetros hasta la maratón trail running y más allá cualquier cosa que tenga que ver con correr puedes contar conmigo para ayudarte a conseguir tus objetivos puedes ver todos los planes aquí debajo del vídeo en la descripción te dejo el link y nada más por mi parte espero que te haya servido este vídeo mándaselo a esa persona que tiene esta lesión y que no sabe cómo salir de ella a ver si entre todos podemos ayudarle a que vuelva a correr y a disfrutar de este deporte que tanto nos encanta muchas gracias por estar aquí una semana más te leo en los comentarios como siempre dale a like al vídeo suscríbete y nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!